En el proyecto europeo 3D-PARE hemos fabricado un total de 36 arrecifes artificiales mediante una impresora 3D empleando morteros más sostenibles que incorporan cementos de bajas emisiones en CO2 así como residuos, como puede ser vidrio machacado procedentes de lunas de coches. El objetivo de estos arrecifes artificiales es regenerar zonas ambientalmente degradadas en espacios portuarios. De esas 36 piezas, 9 se han fundado aquí en la propia Bahía de Santander otras 9 se han enviado a Inglaterra y se han fundado cerca de Bornemouth, en la Bahía de Poul otras 9 se han enviado a Portugal y se han fundado en Oporto y otras 9 se han enviado a Francia y se han fundado en la zona de San Malo, en Normandía. El objetivo científico específico de estas 9 piezas es estudiar de qué manera distintos materiales y distintas formas son capaces de atraer más o menos vida marina. El objetivo científico específico de esta 9 piezas es estudiar de la zona de San Malo, en 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 la zona de San Malo. El objetivo científico específico de esta 9 piezas es estudiar de la zona de San Malo, en la zona de San Malo, en la zona de San Malo, en la zona de San Malo.